Hola a todos, yo soy Valerie del canal Valerie Lovers y el día de hoy estuve pensando estuve pensando en una idea, una monolía creativa para hacer bien redes sociales que hicieron varios pokémones dentro de un pokémon pero a mí no me gustan los pokémons, entonces como a mí me encantan los animales decidí hacer varios animales dentro de un animal porque me encantan los animales y como ven me encanta dibujar, tengo marcadores, marcadores de stitch me encanta stitch y también tengo colores bueno, para el dibujo que vamos a hacer de varios animales dentro de un animal voy a estar calcándolo porque quiero que me salga perfecto entonces les voy a enseñar, si quieren hacer esta manualidad en su casa cómo buscarlo, se van a meter en google y van a poner kawaii animals bueno, animals sin s y le ponen drawings y les van a aparecer varios van a ir a imagines y aquí les va a aparecer este ese le pueden hacer screenshot y después en sus fotos lo tienen bueno, como les expliqué que voy a estar haciendo varios animales dentro de un animal significa que puede tener una cabeza de nutria, orejas de oso polar, cuerpo de panda entonces para que sea aleatorio y que no sea decidido por mí yo voy a escribir los nombres de todos estos animales los voy a poner en un pobo y después cuando agarre por ejemplo las orejas y me sale oso polar las orejas del animal que voy a estar dibujando van a ser de un oso polar bueno, ya terminé de hacer los papeles y les quiero explicar otra vez por si no entendieron aquí yo tengo los nombres de todos estos animales que hay aquí, el panda, la nutria, el zorro y entonces depende de lo que me salga, por ejemplo yo digo las orejas entonces si me sale el oso polar, las orejas del animal van a tener que ser del oso polar si me sale por ejemplo la cabeza de un panda yo tendré que hacer la cabeza de un panda entonces van a ser varios animales dentro de un animal bueno, voy a empezar haciendo la cabeza entonces voy a ver de qué animal, según lo que me salga aquí voy a hacer la cabeza este este es el oso polar entonces voy a tener que calcar la cabeza del oso polar y para calcar voy a apagar la luz bueno, ahora tienen que hacer zoom a la cabeza y le toman unas fotos para que la cabeza sea grande y no sea tan pequeña como en esta foto ok, entonces ya tenemos aquí la cabeza voy a ponerla aquí y voy a empezar a calcar bueno, ahora voy a hacer las orejas a ver, ojalá que me toque, no sé como el conejo el pingüino, ok tengo que hacer las orejas del pingüino pero al pingüino no se le ven las orejas porque en esta foto no tiene entonces vamos a escoger otro y el pingüino lo podemos usar para otra parte del cuerpo y a ver, este el fox, el zorro, ok este ahora vamos a hacer estas orejas bueno, ya vamos a hacer el cuerpo ojalá que me toque la nutria o el oso, perdón, no el oso por el panda porque se va a ver muy bonito me toco el panda red panda bueno, ahora voy a hacer la cola y depende de los animales que hay aquí en este dibujo solamente algunos tienen cola por ejemplo, el oso polar, ustedes dirán, tiene cola pero ya usé el oso polar para la cabeza el zorro también tiene cola pero ya lo usé para los oídos entonces los únicos que me quedan son la nutria y el conejo que están aquí, vamos a ver cuál me toco me toco me toco me toco si, yo quería la nutria mucho entonces, ahorita me acabo de dar cuenta que esto es parte de la cola de este que dibujamos el cuerpo, entonces le voy a borrar esta parte porque esta parte es de la cola bueno, voy a hacer el recuento entonces la cabeza es de el oso polar las orejas son del zorro el cuerpo es del red panda y la cola es de la nutria ahora lo voy a colorear ¡eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vean el video otra vez Si lo quieren hacer con sus amigos Para mostrárselos a sus amigos Amigas Para ver a quien le queda más extraño Bueno, como ya vieron en el video Cuando fui a buscar a Kali Tiene ya dos semanas con nosotros Es un golden duro Y es muy bonito Espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse y compártanlo ¡Chao! ¡Hasta mi próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!